Ni Fortnite, ni Stambel Guys, la colaboración será con Dead by E. Dalat. No sé mucho sobre este juego, pero sobre lo que me he informado, es un juego de terror, donde hay 5 jugadores, uno es el asesino y los otros 4 son los supervivientes. La colaboración estará disponible en verano de 2025. Así que ya saben mis panas, apoyen el video si les gustó la información con vuestro like y suscripción. Comenten si quieren que juguemos el juego cuando salga la colaboración. Gracias por ver el video, los quiero.